Me creerás y hoy te digo que ya no te creo Engañarás a mis sentidos pero no a mis sentimientos Y pongo fin a nuestra historia porque ya no puedo vernos En un final feliz y hoy solo quedan momentos muertos Dime por qué el tiempo se tardó más en mí Dejándome recuerdos que no pedí Cortándole las alas a este amor, dejándole a los labios mal sabor El sol se está ocultando, del mar no volverá Nos quedamos hoy Es irónico que hoy me vuelva a pasar La mentira tiene patas cortas, dijo aquel que no supo ocultar Y ese verso que inventaste es entre las paredes de otro amor Es muy tonto de tu parte pensar siquiera en un perdón Dime por qué el tiempo se tardó más en mí Dejándome recuerdos que no pedí Cortándole las alas a este amor, dejándole a los labios mal sabor El sol se está ocultando, del mar no volverá Nos quedamos hoy Y aunque queden las historias con risas, hoy no recordaré Lo que uno logra con el tiempo sé que por ahora no lo haré He decidido que si regresas aunque sea por maldita compasión Así me duelas en el alma de mi siempre obtendrás un no Un no Pero dime por qué el tiempo se tardó más en mí Dejándome recuerdos que no pedí Cortándole las alas a este amor, dejándole a los labios mal sabor El sol se está ocultando, del mar no volverá Nos quedamos hoy atrás Y no hay más que agregar Nos quedamos atrás Nos quedamos atrás Y no hay más que agregar Olống Pkkeja